¡Hola mis cocinillas! ¡Buenas tardes! Quiero darles las gracias a todos los suscriptores y a nuestros futuros suscriptores por hacernos que nuestros vídeos vayan teniendo más visualizaciones y más cosillas. Bueno yo opino igual, que sin ellos no sería posible. Sin ellos no sería posible todo esto y podremos avanzar más y próspera con nuestra cosilla. Y os digo que os gusten todos nuestros planos, son todos económicos, buenos, bonitos y baratos. Ahí vamos chicos, cocinillas. Bueno, vamos al día. Cocinillas, no hace falta para este plato, que son patatas pobres o al montón. Bueno, pobres, pobres soy yo ya, pero bueno. Bueno, pues así que pasa y seguimos. No hace falta nuestra sartén, que va a hacer nuestras patatas. Lo que va a hacer falta también, nuestra tablilla, para cortar las patatas. Luego el cuchillo, para cortar las patatas. Luego yo me gusta usar el pelapatata. A mi novia dice que no. Pero a mi me encanta. La pera mejor. Es que a mi no es más fácil con este. Ya, cada uno. Muy bien. Después eso. Vamos a volver. Seguimos. Una cuarta, dos pimientos. Es verdad. Mira cómo suena. Olé. Me da un poco igual. Me falta tres huevos. Los tres huevos estos son los que están más sucillos, que están lavados. Pero esos que son de las gallinas de mi mamá. Claro. Más barato me sale a mí aún. Pero es horrible. Como eres pobre. Pues aún más. Como somos pobres. Hay que correr por donde sea. Por cenillas. Bueno. Luego tenemos las patatas. También de la mamá. De la mamá también. Bueno. Más o menos las cantidades. Yo las echo a ojos. Ya cada uno. Mira. Yo más o menos. Esto una persona. Esto otra persona. Entonces más o menos. Mi novia como come poquillo. Yo como más. Claro. Que cada uno coma. Yo como el doble. Y una cebolla. Esta sí es comprada. Esta sí. Esta me ha costado dinero. Pero bueno. Tampoco nos va a sacar de la pobreza. Ni nos va a volver rico. Bueno. Con cebilla. Luego tenemos la sal. Y la pimienta. Que también es comprada. Bueno. Y luego tenemos. El aceite. Que eso es oro líquido. Que no me cuesta ni un euro. ¡Oh! También de la mamá. Esta es de la mamá. Que bueno. Ahora vais a ver. Que esta es el aceite. De donde yo. Lo cojo. Que son de mi aceituna. ¿Eh? Aceituna buena. Hola. A ver si montamos una empresa de aceite. Y la vendemos. Es que. Cuando monte alguna. Lo mismo. Podemos vender. Ya iremos viendo. Negocios. Bueno. Vamos a olearnos con el. Pela patata. Y. Eh. Mira que bien se pela. Ole. Miki mi. Eh. Así se van pelando. Todas las patatas. Una a una. Toda. Toda. Corta. Tierra. 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 Latinos. Lo ponemos a esto. Y luego cogemos. Estos. No tienen pipas ninguna. Se ve que. Son sin pipa. Pero bueno. Cogemos. Y. Lo fregamos. Porque. Todas las hortalizas. Frutas. Todo. Se padea por las manos que han pasado. Y hay que fregarlos. Lavarlos. Somebody redesespirible. Vamos con las cebollas. Qué cebollas. Esto pica mucho. Bueno un poquillo. Si no nos ponemos mascarillas. Bueno, yo me gusta quitarle Como todo el mundo, lo normal Le quitamos la cascarilla Y ya, pues luego vamos a seguir Al siguiente paso A cortarla Bueno, cocinillas, pues vamos al patato Bueno, la patata Pues mira, yo tengo un truquillo Corto una rebanada ¡Olé! Ahí está la rebanada Y ahora con este corte la apoyamos Mira que bien se corta Chiquití, chiquití ¡Chiquití, chiquití, chiquití! ¡Chiquití, chiquití! ¿Ves? ¿Sale? Fenómeno Hay que cortar una rodajilla así Finilla, esta es mejor algo más fina de la cuenta Pero más o menos, mira Mira, una cosa Mira, siempre pasa la cámara Medio centímetro Un poquillo menos Para que luego se hagan todas parejas ¿Ves? ¿Ves? ¡Olé! Esa patata A ver, niños Cuando estaba en la huerta No tenía la misma pinta Pero mira ahora Bueno, pues seguimos Ahora vamos con el pimiento Mira que cara más bonita tiene ¡Olé! Lo he dicho Es que el cuchillo Curta regular No vais Entonces pues cojo Eso es que no sabes cortar Sí, sí ¿Qué pensáis vosotros? Cortamos con el cuchillo Así Como queráis Como en casa Que no somos profesionales Si es que somos pobres La comida lo dice Somos pobres No podemos ni afilar Hasta el cuchillo Pero bueno Bueno, nos apañamos Como mejor veamos Vamos pelando todo Y mira Las patatas se quedan así Hay que Cuando las cortas Se quedan así Pegadillas Si es posible Despegarlas Se quiere mucho Pero da igual Hay que despegarlas Porque luego en la sartén Se quedan pegadas Y al moverlas No se hacen bien Ya entonces Es como si hicieran Una patata así Más gorda Entonces Las despegamos Y tienen así Suertecitas Mira Ya hemos quitado Su Pielecilla La fea La cebolla Y ahora pues Me he puesto gafas De sombra Porque es que me llega El humillo ese En los Me hace llorar Y yo no Me gusta llorar Bueno La cortamos por medio Y La vamos cortando Fíjense ustedes Señores Señoritos Enredajitas Somos rodajitas Y Mira Y Seguimos partiendo Cebolla Esto Vosotros Lo veis un rato Pero yo Lo aguanto 24 horas Que buena Está Que buena Está Frita Porque como Tracó más crua Ah Pensé que decías yo Joder También me gusta También me gusta Y el pimiento cruo También me gusta Para la ensalada Todo eso Me encanta Todas estas tirillas Este del culo Lo cortamos Que se lo podéis cortar Antes de empezar A cortar la cebolla Pero bueno A él le gusta Quitárselo después Y ya cogemos Y lo echamos aquí todo Echamos toda la cebolla ¿Ven ustedes? Todos los ingredientes Al montón Todas revuertas Por eso se llama Al montón Todo mezclado Ahí va Pues bueno Seguimos Con el aceite De mi aceituna Bueno Son de mi mamá Pero yo las cojo Que las cojo yo Anda Que poco Para los pego Y así Y mi novia Con la maquinilla Colgada Y que no puede Y ya Esto va a car Y que no puedo Yo bareo Que ya es mucho Bueno Acá llega Pero se está haciendo profesión Sí Porque tampoco El campo es muy Bueno Pues seguimos Muy campo El aceite Necesita bastante aceite Hay que echarle Nos va a gustar Con cebolla Abundante aceite Bastante Bastante Ahí Pues mira Con ese ya Está nada Pues cuando ya está El aceite caliente Mira Mira como corre el aceite Mira que buen aceite Chiquillos Pues bueno Pues ya cogemos Con todo Y lo echamos Pero no fuera No fuera Ay Dios mío Vamos echando Todo dentro Esto se llama Profesional Ahí 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 Qué ricas Están estas patatas A ver Ya la cogemos Le echamos Una poquita sal Una poquita sal Y Su pimienta Ahí Un poquito Que os vean Ustedes Que no Pimienta negra Le echas Pimienta negra Y si no Luego pica mucho Como la vos pasáis Y Vamos a dar un poquito Bueno Esto está Los neyes Están limpios Que todos los días Los limpios Y la he hecho Lempia Que no se perdice Nada Si no Se lo va a comer Y cogemos Y la movemos Un poquito Para que el aceite Se vaya expandiendo Por todo Otro suelo Si es que somos un desastre Es un desastre Nada 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 Anda Que el cámara Si yo se lo grabo Hay que moverlo todo Para que el aceite Remoje todo La sal Y la pimienta Se mezcle con todo Y Yo me gusta Me gusta Bueno Hay que ponerlo A fuego medio Porque si no Abajo se quema Y Yo me gusta Otros no Otros si Yo si Las tapo Un poquito Para que se vayan cociendo Bueno Chicos Pues Ya llevan un ratico Para ir Que va a ver Lo vamos moviendo Con cuidadico Que no se arpique El aceite A ver Chicos Mira Mira Como se va moviendo Mira como ya se van tostando Un poquillo A la misma vez que las tapamos Se tuestan Y se cuecen Para que luego Las patatas Estén Muy técnicas 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 Esto es Esto es una maravilla Señora Esto es una maravilla Chiquillos Vamos Vamos moviendo Vamos Para que se vayan haciendo todas Y que no se arpique el aceite Que tengo que salir corriendo Busca la pumada Que anda Que la ampollaca Que te puede salir Bueno loco Loco Esto está Que te cagas Ahora venga Otro ratito Pues esto yo creo que Esto está ya Pues mira Tenéis que moverlas con cuidado Porque es que Se parten Se parten Ahora verás Mira Yo creo que están ya porque Mira ¿Has visto? Mira Eso está ya En su punto Yo leí Que buena Estaba No iba para cantante Pero se me estropeó La carrera Y me lo hemos tenido Que echar a la cocina Pues bueno Ya cogemos Lo cortamos Vamos apartando Lo cortamos Pues ya Vamos a emplatar Cogemos las patáticas Con sus pimientos Y sus cebollacas ¡Wow! Cebolla Me encanta la cebolla Bueno Va bueno Vamos emplatando Con su aceitillo Mira que calidad de plato Mira Que técnica está Y el aceite Ahora cuando terminamos De emplatar Lo dejamos Para freír los huevos Seguimos Con los huevos De mi mamá De sus gallinas Y Lo partimos Y lo vamos echando A un ladillo Si esperáis A que estemos Calientes El aceite Mejor Ya está caliente Mira como Como salpiquear Y al otro huevo Pero con cuidado Que como borramos En el suelo Anda Que no se peca Luego el suelo Hay que fregarlo También Terminad Después de comer Se frega todo Y el suelo Hay que ser curiosos En la cocina Y Vamos echando El aceitillo Ahí Que se vaya Friendo Ahí Ahí Este se ha partido Un poquillo Pero bueno Vais todos al mismo sitio Está tan manera Ahí Ahí Bueno cocinillas Pues Falta un huevo ¿No? Es que como he hecho Dos platos Uno para mi novia Y otro para mi Pues Bueno Este era el siguiente plato Y Ya está terminando Estamos terminando Ya El plato A ver A ver Que se quiere caer Y Se hemos dado la vuelta Perderon en ustedes Como nosotros Somos profesionales Pero Ahí va Así Ahí Y si os gusta la ser Echéis una pizquita Hola Bueno chicos Pues Esto es todo Un delicioso plato Sano Pero es de dulce Bueno chicos Un like Una suscripción Una visualización Y muchas gracias a todos Un saludo Y un abrazo Beso